Hola a todos y bienvenidos a otro contenido 8 mujeres científicas cuyo mérito se llevaron los hombres Quizás hayas escuchado alguna vez sobre Marie Curie o Hepatía de Alejandría dos de las mujeres de ciencias más importantes y reconocidas de la historia Sin embargo, existen muchos casos de mujeres que fueron ninguneadas y tuvieron que luchar contra el sexismo pero que al final sus logros fueron atribuidos a sus compañeros masculinos e inclusive a sus maridos Número 8 Natty Stevens La genetista estadounidense Natty Stevens realizó una exhaustiva investigación con insectos cuya principal conclusión fue de determinar que son dos tipos de cromosomas el X y el Y los que determinarán el sexo de un ser vivo Su trabajo también proporcionó evidencia de cómo se obtienen los rasgos hereditarios Sin embargo, Stevens publicó su trabajo al mismo tiempo que su colega Edmund Wilson y es fácil saber quién se llevó la gloria Número 7 Rosalind Franklin Nacida en 1920 Rosalind Franklin tuvo aportaciones que fueron imprescindibles para el descubrimiento de la estructura del ADN junto a James Watson y Francis Crick Sin embargo, estos ningunearon todas las grandes aportaciones que hiciera tratándola siempre como si fuese una becaria y dedicaban párrafos hablando de ella como por ejemplo Estaba decidida a no destacar sus atributos femeninos Habría podido resultar muy guapa si hubiera mostrado al menos interés por vestirse bien Pasó mucho tiempo hasta que ambos científicos reconocieran la extraordinaria calidad científica de su colega y pidieran disculpas Número 6 Liz Meitner Conocida hoy como la madre de la afición nuclear austriata y judía nacida en 1878 tuvo una historia llena de desprecios y penalidades Por ejemplo, cuando fue obligada a trabajar sin sueldo en un taller de cartintería en el sótano ya que en el laboratorio no se permitían mujeres Sin embargo, la cúspide de todos los desaires que sufrió fue cuando su compañero Otto Hahn recibió el Nobel de Química en 1947 quien ni siquiera la mencionó a pesar de sus 30 años de colaboración Lo bueno fue que Meitner recibió otros reconocimientos importantes como la medalla Max Planck en 1949 y un elemento de la tabla periódica lleva su nombre en su honor el Meitnerion Número 5 Isabella Carly Isabella desarrolló una serie de técnicas para determinar la estructura tridimensional de las moléculas por cristalografía de rayos X pero el Nobel de Química de 1985 se la dieron a su esposo y también químico Jeremy Carly y a su colaborador Herbert Hoffman Número 4 Gertie Curry No le fue fácil tuvo que lidiar con el sexismo durante toda su vida profesional Algunas universidades daban trabajo a su esposo pero se negaban a contratarla a ella o le ofrecían sueldos ridículos Gertie y su esposo Carl Curry ganaron el Nobel por el proceso de la conversión catalítica del glucógeno compartido con el fisiólogo argentino Bernardo pero el dinero increíblemente fue dividido en dos una parte para la pareja y otra para Bernardo al menos ella fue la primera mujer en ganar el Nobel de Medicina Número 3 Jocelyn Bell Bornel La historia empieza en 1967 donde se descubrieron señales de radio de corta difusión y extremadamente regulares en el espacio Se pensó que habían contactado con una vida extraterrestre Jocelyn fue la primera persona en descubrir estas señales mientras hacía su tesis doctoral Sin embargo, el premio Nobel por este descubrimiento se lo dieron al supervisor de su tesis Anthony Hewish y a Martin Wright Número 2 Chen Xiong Wu La Marie Curie China Nacida en 1912 Gracias al apoyo de su familia Wu no solo estudió sino que alcanzó los niveles académicos más altos Reclutada en la Universidad de Columbia en la década de 1940 Como parte del proyecto Manhattan realizó investigaciones sobre la detección de la radiación y el enriquecimiento del uranio Refutó la ley física de conservación de la paridad y junto a sus colegas Chung Dao Li y Chen Ning Zhang Estudio que mereció el Nobel de 1957 Pero una vez más la academia premió a los varones y olvidó a la mujer La decisión fue considerada por muchos escandalosa Número 1 Agnex Pocles Nacida en 1862 no pudo entrar a la universidad ya que en Alemania no aceptaban mujeres y cuando lo hicieron sus padres no quisieron matricularla así que se dedicó a ser ama de casa Sin embargo empezó a estudiar física con los libros de su hermano y este conocimiento lo aplicaba en sus labores diarias Fue así que desarrolló un dispositivo para medir la tensión superficial en sustancias como aceites, jabones, detergentes y grasas Sus alcances fueron publicados poco tiempo después pero fue olvidada hasta que en 1932 Irving Langmuir se llevó el Nobel por perfeccionar la idea original de Pocles Muchas gracias por ver este video